En Interdial de Cuauhtla sabemos la importancia de estar bien informados, oportunamente y con veracidad. Por ello, mediante nuestros reportajes, entrevistas, avances informativos, nuestra versión impresa y nuestro noticiero, El Universo de la Noticia, usted puede conocer lo más destacado de la información de la zona audiente del estado de Morelos y del centro de la República Mexicana. Con más de 42.000 seguidores en Facebook, pueden seguir nuestras transmisiones en vivo en las redes sociales más importantes, en YouTube, en Twitter, en Peniscope, en Spreaker, Spotify y por supuesto en Facebook Live. Interdial de Cuauhtla, el sistema informativo más importante del oriente de Morelos. Somos cada día más. Gracias, gracias a usted.